Para hablar de Calle 7, del fenómeno de Calle 7, cuánta gente que estuvo el sábado en la final, era increíble lo que se vivió y ya hay nuevos campeones, Anabel. Y queremos mostrarles lo que pasaba cuando Vivi se coronaba como la mejor gladiadora, aquella que pudo cumplir con todos los retos de su temporada y con aquellos que fueron designados para esa noche. Los más difíciles, sólo una campeona como ella pudo lograr. Vivi ganó y se llevó 50.000 bolivianos y es la mejor gladiadora de la última temporada de Calle 7. La mejor gladiadora de Calle 7, la campeona de esta quinta temporada. Claro que sí, muy contenta, ¿no? Tenía un objetivo, lo logré, muy contenta, voy a cumplir mi sueño. ¿Qué vas a hacer con los 50.000 bolivianos que te regalan? Yo tenía un sueño que era abrir mi salón de peluquería porque soy estilista y yo creo que sí lo voy a cumplir mi sueño. Bueno, este es tu público que te ha apoyado todo el tiempo. Quiero agradecerle a cada una de esas personitas que me estuvieron apoyando sin conocerme, de corazón, muchas gracias, los quiero mucho. Gracias a Dios y gracias a UNITER por el premio, ¿no? ¡Y que viva Calle 7! ¡Guau, qué emoción más grande! Realmente todo el esfuerzo, cuando dicen que todo el esfuerzo tiene su sacrificio, Vivi lo vio reflejado en esa maleta que le entregaron. Aparte que es la mejor de las mejores porque en un programa de Calle 7 vemos a aquellos que se desenvuelven mejor en un reto, tal vez de velocidad. Otros ven que tiene mayor resistencia. Ella lo tuvo todo y esa integridad física, ese talento, ese esfuerzo, esa dedicación fue lo que la convocó como la ganadora de estos 50.000 bolivianos. Y el reconocimiento de todo el público que la aplaudía con tanto cariño. Iba a poder realizar y cumplir las metas que se ha trazado Vivi tras este campeonato que logró en la categoría femenina de Calle 7. Pero ¿qué pasó con los varones, Anabel? Porque ellos también tuvieron su espacio y ahí estuvo Miguel para imponerse. Miguel, uno de los favoritos desde que comenzó la temporada y supo agradecerle a su público por la preferencia así, mostrando toda su fortaleza en la final de la quinta temporada de Calle 7. Es el ganador. No se va a dar, no. Se va a dar, no. Miguel, estaleme, no. No es así, si se puede. A ver. ¡Sos el campeón de la quinta temporada de Calle Tío! Sí, quiero agradecer a todos los que me apoyaron, a mi equipo rojo, a Amarillo también, porque somos gradeadores, pero somos amigos. Y lo que yo hablo, yo cumplo, con actitud, ganas, podemos llegar a la final y agradezco a Dios y a toda Bolivia. Agradezco a mis padres por el apoyo. ¿Qué representa esta medalla Calle 7? Quedo feliz por la plata, pero me quedo más feliz por ser campeón, porque eso es una cosa que no tiene precio. Solo voy entrenando todos los días, competiendo para saber un valor de esto. Este premio agradece de corazón a todos. Gracias, principalmente, Bolivia, por la oportunidad que me ha dado todos los días acá. Gracias, Unitel. Gracias, Galicete. ¡Qué lindo! Celebrando con todas sus fanáticas. Exactamente, Miguel, uno de los favoritos se convirtió en el campeón y ya, entonces, hay nuevos campeones de esta última temporada. Y hoy arranca la nueva, Anabel. Ahí estaban Miguel y Vivi, los ganadores de Calle 7, quinta temporada. Felicidades a todo el equipo de la red Unitel que estuvo trabajando, porque he podido observar, aquí es un coliseo donde se cumplen funciones para jugar fútbol, básquet, tuvieron que armar andamios, las protecciones necesarias para que los chicos estén colgados de un lado a otro de forma segura. Además, el público que pasé como a las 3 de la tarde y eran colas interminables. Es lo que causa Calle 7 en todo el país y muchas personas pudieron presenciar desde el lugar y otro desde sus hogares. Exactamente, las tomas del público estaban increíbles. El apoyo de la gente, de la audiencia hacia su favorito se vio reflejada en todas las personas que pudieron entrar ese fin de semana al coliseo. Así que realmente cumplió las expectativas. Y me informan que un gladiador de Calle 7 está en la revista. ¿Quién? ¿Miguel, el campeón? Sí, no sé cuál será. O será uno de la nueva temporada. No sé, es una sorpresa para todos. Así que, niños, estamos...